Fiesta de Cristo Rey Compartimos hoy la doctrina católica sobre Cristo, Rey de la Iglesia, doctrina explicada por Monseñor Tiamertod. Sirva esta reflexión para recordar la verdadera esencia y papel de la Iglesia católica en el mundo y para que abramos los ojos de una vez por todas, reconociendo cómo el modernismo reinante dentro de la Iglesia ha alejado a muchas almas de la verdadera Iglesia de Cristo y ha quitado o pretende quitar a Cristo el lugar que le corresponde en su Iglesia. Escuchemos a Monseñor Tiamertod. Iglesia Católica ¿Cuánto hablan de ti los otros? Pues también nosotros hemos de hablar de ti una vez siquiera. Según la partida de bautismo son numerosos tus hijos, pero no son ya tanto los que sienten con plena conciencia y orgullo la distinción que supone llamarse católicos. ¿Cuántos reproches has de aguantar de extranjeros y de tus propios hijos? ¿Qué es la Iglesia? El Catecismo responde a la pregunta de esta manera. Es la congregación de los fieles cristianos cuya cabeza es Jesucristo y el Papa su vicario en la tierra. ¿Qué fin perseguía a nuestro Señor al confiar la enseñanza de su doctrina a una institución especial? Él no había de quedarse en la tierra. Enseñó cómo hemos de adorar a Dios, pero conocía bien la naturaleza humana. ¿Sabía cuán a prisa olvidamos y tergiversamos la verdad? Quiso, por lo tanto, que hubiera alguien que no se engañase, que salvaguardase su doctrina, que la enseñase y transmitiese a todos los hombres. Por ello fundó la Iglesia. La Iglesia Católica hace más de 2.000 años que pregona la doctrina de Cristo. ¿Cuántas cosas vio desde entonces la historia humana? ¿Cuántos pueblos, cuántas dinastías han perecido? Pero, está crux. La cruz permanece firme. Y así ha de ser hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué debemos amar a la Iglesia? Aún desde el punto de vista meramente humano, tenemos motivos sobrados para sentirnos orgullosos de la Iglesia Católica. ¿Dónde encontramos una institución que haya legado a la humanidad tan valiosos tesoros culturales como la Iglesia Católica? Ella logró, en mil años, plantar en medio de los pueblos no civilizados una espléndida cultura artística, científica y económica. Ella salvó para la posteridad los valores de la antigua cultura que iba a perecer con la caída del Imperio Romano. La cultura del Renacimiento no fue sino la floración de la educación espiritual ejercida durante siglos por la Iglesia. Con los tiempos modernos fue la Iglesia quien civilizó y evangelizó continentes enteros. Pero este no es el único título de nuestro orgullo y de nuestro amor. La finalidad principal de la Iglesia es la de salvar almas. Los católicos debemos la vida espiritual, la vida del alma, a nuestra madre la Iglesia. Esta madre tiene por esposo a Jesucristo y de él recibió el encargo de cuidar la vida sobrenatural de la gracia en las almas de los hombres y conducirnos a la patria verdadera, donde está ya nuestro Señor. No teníamos más que pocos días cuando nuestra buena madre, presurosa y solícita por la suerte de nuestra alma, se acercó a nosotros y con el sacramento del bautismo grabó indeleblemente en nuestra alma el título de posesión que nosotros tomaba Cristo. Y infundió en nuestro espíritu la vida de la gracia que brota del costado de nuestro Salvador. Nuestra madre la Iglesia está a nuestra vera desde la cuna hasta la tumba y robustece, alimenta y defiende y si hemos caído, recupera la vida para nuestra alma. Con esto ya podemos ver cuál es el motivo más poderoso de nuestro amor a la Iglesia. Cristo vive en ella, es su esposo. No son meras expresiones poéticas, sino que encierran un verdadero sentido, verdad básica del cristianismo. No puedo hablar de Cristo sin pensar en la Iglesia. Cristo es el Rey, la Iglesia es la Reina. Cristo es la vida de la Iglesia. Lo que ella hace, es Cristo quien lo hace. Bautiza a la Iglesia, es Cristo quien bautiza. Y lo mismo con los demás sacramentos. La Iglesia bendice y reza, es Cristo quien bendice y reza. La Iglesia es la continuación de la vida de Cristo. Pero hemos de amar a la Iglesia porque además ella honra a Cristo. Las Iglesias se construyen para el altar. El altar para Cristo. Quitas a Cristo del templo y ¿qué es lo que queda? Una obra arquitectónica sin sentido. La Iglesia católica es el mismo Cristo que continúa viviendo entre nosotros. ¿Estamos impregnados de este pensamiento? Hasta aquí la doctrina de Monseñor Tiamberto. Qué lejos está hoy la Iglesia oficial, por el modernismo que impera dentro de ella, de cumplir con lo que aquí nos enseña este gran obispo. Cristo es el Rey de la Iglesia. Nosotros hemos de ser sus hijos fieles, conscientes, santamente orgullosos y dignos de llevar el nombre de Católicos. Gracias.